Empiezan a parpadear cuando significa que ya viene. Ahí viene y todos entran. Ahora. Aquí, el azul es para los discapacitados. A Zimpa de discapacitados, a Zimpa de discapacitados, le valió madre. Sí hay mexicanos que les vale madre y se sientan en el de discapacitados. Aquí lo único que le falta a este vagón es el de la bocinita, el que te vende los cacahuates, el que te vende las películas piratas. Pero aquí no hay nada de eso. Gracias. 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 Gracias.